Buenas, ¿cómo le va? Bien, espero que estés yendo bien. Y en este video venía a comentar, ¿bien? Estoy revisando un poco más las baratas de Steam y me encontré particularmente con las... En este caso, con los DLCs que trae Resident Evil 0, ¿bien? Particularmente trae 4 DLCs que de hecho son elementos cosméticos, ¿bien? Que realmente son skins para los personajes, digamos el caso. Pero tenemos... Vamos a ir viendo las más graciosas. Mirá que particularmente me son las más graciosas. Vamos a ir... Que son dos de ellas nada más. Pero realmente son cuatro skins, ¿bien? Que son estas cuatro. Vamos a ir viendo estas dos primeras, que son las que a mí más me llama la atención. Y estas dos, primero... No sé si es que yo se me ha pensado realmente. O a mí estas dos primeras... Yo le pondría un... Ex-Porn por ahí y punto. Ya estábamos ahí, ¿no? Esto es como... ¿Ok? Es como una fantasía de una película porno, una peli porno. ¿Bien? Un... Un soldado del espacio o algo así, seamos al caso. Este es... Incluso con el visor, ese ahí parece, no sé... El visor ese parece el visor que tienen los Saiyans en... Sí, los Saiyans en Dragon Ball. ¿Bien? Entonces es como que... Ok. ¿No? Es como... Es algo raro, ¿no? Y esta es la porrista de Capcom. ¿Bien? Yo imagino jugando este juego... Aquí lo que estamos viendo más o menos en el fondo es que... De hecho son skins con las cuales puedes jugar el juego. ¿Bien? Son únicamente elementos estéticos. No cambian a el juego. ¿Bien? No es que dan... No tienen ningún sentido más allá de... Seguramente es para pasar un rato... Un chiste de un rato y nada más. Y vale gastarte... En este caso, te gastas un dólar o algo así que lo que van en cada skin. ¿Bien? Lo bueno es que en el bundle completo... O sea, en este caso, en el completo... Vienen ya... ¿Bien? Aquí particularmente estamos viendo que vienen... Ya vienen cargados. ¿Bien? En este caso, en... ¿Dónde era que estaba? Vamos a ver... En el bundle de Resident Evil 0... Vienen... Ya vienen prefijados. Ya vienen... ¿Dónde están los bundles? Los bundles... Los bundles... Este de aquí... En este ya vienen... Los... Los DLCs ya vienen... Ya vienen... Por defecto. Por lo tanto... Seguramente esto estaría bueno en algún momento... Voy a... Cuando tenga este juego que seguramente... A ver... Los Wii 319 pesos está muy barato. Me lo voy a comprar seguramente. Pero bueno... Este era el... El Origin Bundles. ¿Bien? Que está en el 0 y el 1. ¿Bien? Pero este ya le digo particularmente... Este... Igualmente este es el más flojito dentro de todo... Porque esto... Si vamos a ver el caso... Te digo... Es un soldado... Una especie de soldado que está medio un cuero... Y una porrista, ¿no? Pero este otro... Que es el segundo... Es una especie de enfermera sexy... No sé qué vendría a ser realmente... O es una... Una especie de muñeca... ¿Bien? Seguramente obviamente es una referencia... A algún juego en particular... O a algo en particular... Pero yo veo esto algo así como... Esto es una... Para mí digo... Para mí esto es una especie de enfermera sexy... ¿Bien? Si vamos al caso... O una muñeca... Y él... Si nos fijan... Tiene... Parece... El problema con esta... En particular es... Como está dibujada acá... Con la ropa y todo... Parece un sim... ¿Bien? Parece un personaje de los sims... De los sims 2 o de los sims 3... ¿Bien? Porque está como... O sea... Como que la ropa no pega mucho con el personaje... O nada... Y es como... Es como... ¿Cómo que podemos decir? Es como... Un prisionero cheto... ¿Bien? Es como... Es... Blanco con rayas azules... ¿Bien? Es como una prisión... Hype... ¿No? Una prisión de un Hype... Con una ropa... Un poco más a la moda... Si vamos al caso... Y él se escapó de... De esa... De esa prisión... ¿No? Se vemos... Las esposas todavía también... Y además... La forma de los... Los dedos es como rara... ¿Bien? Si nos fijamos... La forma de los... Los dedos... Queda como extraña... Es como... Dedos como muy alargados... Muy estirados... Como... Raros... ¿Bien? Esto sí... Esto sí... Esto particularmente yo veo... Haría una portada... En este caso... Con... Con esto que sería... Eh... Prisioneros... Escapa... Eh... Eh... Fugado de la cárcel... Eh... Viola... A... 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 A enfermera sexy... O algo así... Y eso sería... Ese es el título... Como para un video porno... Totalmente... ¿No? Con estos... Con estos personajes... Que de hecho... Eh... De hecho... Hay... Mucho porno... Con personajes... De dibujos animados... Y con personajes... De anime... Y con personajes... De videojuegos... Incluso... Bien... Incluso con personajes... Mmm... Bastante... Incluso... Infantiles... ¿No? Entonces... Esto... A mí... Estos dos particularmente... A mí es lo que más me llama atención... Este particularmente... Este a mí es el que... Ok... Podría mirar... En el custom pack... O sea... En el... En el... En el DLC... Y ver... A qué intentan hacer referencia... Pero a mí en este caso... Prefiero dejar volar mi imaginación... Y imaginarme... Que es para mí... Bien... Esto debe ser una... Ya le digo... Es extraño... Este... Me parece eso... Es entremedio entre... De los Sims... O sea... Un personaje de los Sims... Al que lo disfrazaron... De enfermera sexy... O de muñeca... No sé qué es lo que hicieron... Realmente... Es como... Sí... Una muñeca... Una... Una enfermera sexy... Algo por el estilo... Una enfermera sexy... Con... Con... Con falda corta... O... Una muñeca... No sé... No sé qué es lo que hicieron... Realmente... Bien... Ya le digo... Si me fijo en el nombre... Seguramente vamos a... Después vamos a ver... Hay una explicación... Pero bueno... Estos dos particularmente... Para mí son los dos... Que más o menos tienen sentido... Porque si vamos a caso... Este es... Este... Este traje rojo... Es el traje de... RPD... De... Rebeca... Esta es Rebeca Chambers... Para quien no sepa... Y... De esta forma... Aparece Rebeca... En el Resident Evil 2... Bien... O sea... Rebeca aparece en Resident Evil 1... En Resident Evil 2... Y en Resident Evil 0... Bien... En el Resident Evil 2... Aparece un rato... Aparece un momento... Pero aparece nada más... Porque es de RPD también... Y... Entonces... Este sí tiene un poco más de sentido... Porque al fin y al cabo... Es como estar jugando... Ok... Con la Rebeca de Resident Evil 2... Bien... Y este es... Particularmente... Este es el traje... De... De... De entrenamiento... O el traje de... De gimnasia... Lo cual tiene un poquito más de sentido... Si vamos a ver el caso... Por más que en este caso... Le hicieron un personaje más sexy... ¿No? Le hicieron... Es una enana sexy... Vamos a ver el caso... Porque Rebeca... Por lo que tengo... Lo que tengo sabido... Más o menos es una mujer... Que mide un metro cincuenta... Más o menos... Es una enana así... Pero o sea... Es... Yo imagino... A... Que... Para ser Rebeca... Se inspiraron en una mujer... Petisita... Pero bonita... Bien... Porque... O con la tendencia... O ese tipo de mujeres... Que tienen la tendencia a ser... Pequeñas todavía... Bien... Es como que... Esa es la típica universitaria... Que hace gimnasia... O algo por el estilo... Bien... Que mide un metro cincuenta... Bien... Las gimnaptas olímpicas... Que suelen ser bastante petizas... Y parecen más pequeñas... De lo que son realmente... ¿No? Rebeca debe tener... Acá este personaje... Debe tener unos... Veinticinco años... Una cosa así... Porque ya es... Parte de RPD... Y RPD es un... Supuestamente es una... Es algo de elite... No es... Que una... Alguien de veinte años... Puede hacerlo... O sea... Tiene veinticinco años más o menos... Y aparenta tener mucho menos... Bien... Lo interesante que tiene... Eh... La versión... Esta es... Que el nivel de detalle... El personaje está mucho más logrado... Si nos fijamos... Incluso nos fijamos... En esta... Habrá que estar sin... Que se ve el torso... Se ve... Vemos que es una... Una gurisa que tiene... Una mujer que tiene el cuerpo bastante trabajado... Siamos al caso... No es gordita particularmente... Ni mucho menos... Sino que al contrario... Tiene un cuerpo bastante trabajado... Bien... Estos dos para mí particularmente tienen sentido... Este show... Seguramente este... Esto... Va a ser uno de los que yo usaría para jugar... Bien... Por el hecho de que particularmente es eso... Es un poquito de nostalgia... El elemento un poco nostálgico es... El hecho de que... Es el traje de RPD... De... O sea... Es el traje de Resident Evil 2... Bien... Y acá vamos a ver ya el último... Bien... Que este... Estos dos... También... Apelo un poco a nostalgia también... Porque si se fijan... Este... De aquí... De este lado... Es el mismo traje que utilizaba... Eh... Es el mismo traje que utilizaba... Eh... Claire... En el 1... En Resident Evil 1... Bien... Claire Ralfick... Eh... No, perdón... Estoy diciendo cualquier cosa... Claire no... Claire es... Aparece en... En el 2... ¿Qué es que aparece? Bueno... No recuerdo bien... Pero este es el... Este es el traje típico... De... En este caso... De Star... Para las mujeres... Bien... Y este si nos fijamos... El de este de todo al lado... Bien... Este de otro lado es... El traje que utiliza Rebeca... Bien... En el Resident Evil 0... Pero una versión anterior... Bien... O sea... Este como es... Este como es el prototipo que se hizo... Para el traje de Rebeca... Para el 0... ¿No? De hecho si lo miramos... Es bastante parecido al que tiene ella originalmente... O sea... Es... Es como un poco... Es bastante parecido al que ella utiliza... Durante el juego... ¿No? Donde... Particularmente creo que le faltan las bandoleras... Le falta acá... Recordemos que Rebeca es una enfermera... Bien... Por lo tanto lo que le falta acá... Son las bandoleras... Y algunas cosas más que usa ella... Durante el juego... Bien... Pero es bastante parecido al... 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 Al del juego... Bien... Es una versión anterior al... Al que salió finalmente en el juego... Bien... Y ese ya le digo... Este es el... Este es el que usa... Bueno... Shield... Perdón... Shield era... Bien... Es el que utiliza Shield Valentine en Resident Evil 1... Bien... Que es el traje típico que utilizaría una mujer... En... Bien... En este caso... Una mujer que es de... De Start... Bien... Entonces... Estos dos particularmente a mí son los que son los que más me interesan... Están buenísimos... Este de aquí... Que es el... El típico... Es el... De Resident Evil 2... Bien... Y estos dos de aquí que son... En este caso... El... Dos variaciones de los trajes de Start... Bien... Eso está muy bueno... Bien... Vamos a ver acá... Ehm... Si vemos aquí... Ven... Este es el... Aquí se ve... Se puede ver... Ehm... Recién en el cero... Vamos a ver recién en el cero... Aquí se puede ver el... Aquí se puede ver el traje que ella utiliza durante el juego... Bien... Que es el de Resident Evil 0... Y es bastante parecido al... Ya le digo... Este es bastante parecido... ¿Ven? Es bastante parecido a este... Como ven... Lo único que tiene es que el chaleco es diferente... Un poquito diferente... Pero... Es bastante parecido... Bien... Y en este caso... Como ven yo le digo... La parte de atrás tiene... De Red Squick... Porque ella es... Enfermera si vamos a ver el caso... Ella es doctora... ¿Bien? O sea... En este caso este... Y este son bastante parecidos... ¿Bien? Y bueno... Curiosidades... Está interesante... Ehm... Obviamente... Esto lo hemos... Estos... Particularmente yo los voy a... Ehm... Me pareció interesante... El... Hablar de estos... Porque ya le digo... Son... DLCs... Al fin y al cabo son... Elementos cosméticos nada más... Que se pueden encontrar en el juego... ¿Bien? Pero... No quita... Bueno... No sé... ¿Qué sé yo? Es... Es interesante... No sé acaso... Es interesante... Pero ya le digo... Es... Al fin y al cabo es... Una forma de... Ehm... Es como... Una parte un poco más divertida... O sea... Como... Ok... Podemos jugar... Eh... Después de que terminaste de jugar el juego... O... Cuando jugaste la primera vez del juego... Es como... Hacer... Ehm... Poner... Cambiarle la ropa... Bien... Al personaje... Y hacer como... Boludeces el juego... ¿Bien? Y eso está bueno... Está interesante... Obviamente... Yo lo haré... Lo voy a hacer particularmente... Porque... Cuando compren bundles... Ya vienen esos personajes... O sea... Ya vienen esos skins... Yo no sé si me gastaría... En este caso... Los cuatro dólares que sale... Creo que es... Eh... Creo que... Los cuatro trajes... Creo que valen... Si los compraba de forma independiente... Creo que valen... Tres dólares... Cuatro dólares... Algo así... No sé si me gastaría cuatro dólares... En solamente un traje... ¿No? Pero bueno... Eso sería... Más o menos sería todo... Bien... Ahora sí nos vemos en la próxima... Hasta luego...